Esperanza hoy renega hoy los dardos verbales que ayer volaron en un mítin que compartió con Ana Botella. Hoy tiene palabras de elogio para Botella y era otra cosa, empeñada en demostrar quién hacía más y mejor por Madrid. Y en medio, Aznar apoyando a su mujer. El expresidente dejó claro que Botella deja el mejor legado. Hoy la elogia a su manera. Ana ha sido esa gran mujer que está detrás de un gran hombre. Destaca su papel como esposa de Aznar y la piropea también por su gestión. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho una labor excelente. Y así intenta zanjar la polémica. Esto es lo que tengo que decir de los dos y desde luego los tiquismiquis de unos y de otros que gustan mucho a la prensa, pero yo hablo muy claro y no entro en esas cosas. Hoy no quiere entrar, pero ayer en un acto ante Botella y Aznar hablaba de su modelo de ciudad que no es la... ... más libre, para que sea un Madrid con pocas prohibiciones. Un Madrid que lo quiero más verde, más limpio. Botella, que se sintió aludida, respondía. Más libre, lo dudo. Y no fue el único reproche de Aguirre. Con los impuestos también le dio. Queremos un Madrid con pocos impuestos. Esperanza, cuando llegues a la alcaldía, en noviembre verás cómo ya se bajan los impuestos, porque hemos bajado los impuestos. Un enfrentamiento público al que se sumó a Aznar, para defender a su mujer. Y deja un legado como nadie lo ha recibido en muchos años. Hoy Botella no opinaba. Señora alcaldesa, ¿le molestan los comentarios que ha hecho la señora Virgen? Para la secretaria general del PP, las críticas forman parte de la campaña. Le parece normal, aunque esta vez sean dentro del mismo partido. Bueno, las tensiones en las campañas electorales son una cosa muy habitual. Yo a eso no le doy más trascendencia. Pero Botella no solo ha recibido de la que puede ser su sucesora durante la campaña. Así calificaba la intención de la alcaldesa de cerrar el tráfico en el centro de la capital. Yo considero bolcheviques. Y el actual ayuntamiento es para ella... Megalómano. Y por eso no lo va a usar. Yo no pienso pisar la sede de decibeles. De momento eso lo está cumpliendo. No acudió a la despedida de Botella en el actual ayuntamiento.